¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vinieron a las carreras El Relampado y el Moro Dos caballos de primera El Moro de Pedro Primbres Era del pueblo de Pumbas Muy bonito y muy ligero El Relampado era un saino Era caballo de estima De su amor Rafael Romero Cuando paseaban al Moro Se miraba tan bonito Y empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraron al de Pumbas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Con un saludo a mis papas De la Cosar Y no se...